Hola a todos Estoy en un punto entre Oaxaca y Nochiquitlán No sé dónde sea, pero llegué a una gasolinera y... Pues me encontré unos peregrinos, ¿no? Ya les pregunté que cómo vienen un camino alterno para ir hacia Tehuacán Y... pues decían que es más rápido, pero casi no hay pueblos, entonces no lo recomiendan Es mejor la ruta que había hecho Nochiquitlán Y de ahí toda la carretera para llegar a Tehuacán Como por el jueves estaré llegando Por lo pronto voy avanzando yo creo que a 15, 14 por hora si me va bien La verdad es que ya el cuerpo está mucho mejor, realmente está mejor Pero el estómago... no puedo De repente dan unos retortijones tremendos Entonces, pues en las subidas que requieren un poco más de esfuerzo No puedo, pues ni modo, ir tipo crucero Ahí está la bici El camino Ya casi son 12 del día y yo todavía no llego, ya era para que hubiera llegado a Nochiquitlán Bueno, también salí un poco tarde Salí como 8 y media, 8 y 25 Pero bueno Con un ritmo tranquilo Espero llegar dentro de 2 horas Falta como 40 solamente Ya les diré cómo llegué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!